¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar hoy de todo lo que sabemos sobre la saga de Scream, bueno sobre la saga no, sobre la última entrega de Scream que se va a estrenar próximamente. En este vídeo vamos a ver cuáles son los actores y personajes confirmados de esta entrega, tanto los antiguos de la saga, los que ya conocéis como nuevos actores que se han unido para Scream 5 que espero que sean todo víctimas de Ghostface, también vamos a hablar del equipo creativo, la fecha de estreno, fecha de rodaje y la posible sinopsis o lo que se sabe que es la sinopsis, esto sí que ya es más rumor pero bueno ahí está y lo vamos a comentar, cualquier noticia que salga pues iremos actualizando. Ya sabéis que la saga de Scream actualmente se compone de 4 películas, además de ello hay una serie de televisión que se desvinculada completamente de la historia de las pelis y que bueno, si queréis saber la historia de Ghostface y tal tenéis aquí en este canal una cronología y próximamente tendréis una hablando de cómo se creó la saga y demás porque ya sabéis que lo subí una vez pero hubo un error en Youtube y me quitó parte del contenido del vídeo así que ya lo subiré más adelante porque en fin, es lo que hay. Así que nada, vamos con Scream 5, todo lo que sabemos sobre esa película. ¡Comenzamos! Vamos a hablar de todo lo que sabemos sobre Scream 5 por ahora. En primer lugar, su fecha de estreno está fijada para el día 14 de enero del año 2022. Queda poco más de un año para poder disfrutar esta entrega. Su rodaje comienza el 22 de septiembre por lo que esperamos que durante 2021 iremos viendo cosas y sabiendo más información sobre la película y estarán en plena postproducción para tenerlo todo listo en enero de 2022. En cuanto al equipo creativo, tras la muerte de Wes Craven, el director de las cuatro primeras entregas, tras confirmarse esta quinta entrega, se dijo que iba a estar en manos de parte del grupo conocido como Radio Silence. Esta es una productora que está compuesta por tres directores, siendo dos de esos tres directores los que volverán a traer The Well Tag O's Face al cine. El primero es Matt Bettinelli-Olpin y el segundo es Tyler Gillett. El tercer director, que nos estará dirigiendo, es Chad Vilella y él será productor ejecutivo junto a Kevin Williamson, que regresa a la saga, que prácticamente ha estado en todas menos en la tres, si no recuerdo mal. Tanto Matt como Tyler han sido los directores de la película Noche de Bodas, así que veremos a ver qué se puede esperar de esta secuela. La película está escrita por James Van Der Beel, que ha hecho cosas como Darkness Falls y Zodiac, y por Guy Busiek, que también escribió Noche de Bodas y Castle Rock. En cuanto a la sinopsis, se sabe poco. Se dice que va a estar centrada en una mujer joven que regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién está cometiendo unos crímenes atroces. Los que seáis muy fans de esta saga, seguramente veréis muchas similitudes con la trama de Scream 4, ya que presentaba a Sidney Prescott regresando a Butchborough, donde un nuevo Ghostface atacaba a una nueva generación de adolescentes. Imagino que aquí habrá un giro importante, porque si no es repetirse. En cuanto al elenco, es quizás lo más interesante. Tenemos a Dylan Minnett, que lo pudimos ver en Pesadillas. Otros miembros nuevos del elenco son Jack White, que lo podemos ver actualmente en The Voice, Melissa Barrera de In The Hakes y Gina Ortega de You. Pero lo más importante son los regresos que podemos encontrar en Scream 5. El primer actor en confirmar su regreso fue David Arquette, que volverá a interpretar su personaje de Dwight Dewey Reilly. Y se ha mostrado muy emocionado con este proyecto y con Volver, diciendo que espera honrar el legado de Wes Craven. También Courtney Cox, que interpreta a Gail Withers, vuelve y lo anunció de forma oficial en su Instagram, añadiendo un vídeo en el que aparecía la máscara de Ghostface con la frase I can't wait to see this face again. No puedo esperar para ver esta cara otra vez. Así confirmaba ella su presencia en la película. Y una de las confirmaciones que más gustó a todos es el regreso de Neve Campbell a retomar su papel de Sidney Prescott, aunque no sabemos si será protagonista o no. Yo personalmente lo he dicho en varios directos y también en algunos comentarios, me encantaría un cambio de rol total para ella, y que debido a todo lo que ha pasado en estas cuatro últimas películas, se le gire la pinza, se le vaya la cabeza y ella sea la Ghostface de esta entrega, muriendo como Ghostface. Sería una forma de terminar la saga y de dar un giro diferente, porque a esta mujer ya no le quedan más familiares que la quieran matar. En fin, otro regreso, y es una gran noticia también, es el de Marley Shelton, que regresa a Woodsboro retomando el papel del ayudante Judy Hicks, que interpretó por primera vez en Scream 4, que en ese momento fue dirigida por Wes Craven. Y un regreso que podría convertirse en uno de los bombazos de esta película sería el de Matthew Lillard, que interpretó a Stu en la primera película, uno de los villanos, y que publicó un mensaje en Twitter en el que podría estar dando una pista sobre su presencia en la película. Si os acordáis, en la primera película, él acabó con un televisor en la cabeza y todos le damos por muerto. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que durante un tiempo, su papel fue considerado para ser el villano principal de Scream 3. En Scream 3, él no había muerto al final de la primera parte, y estaría en la cárcel moviendo los hilos y orquestando los nuevos crímenes en Woodsboro a manos de otra persona. Los productores pensaron que esta idea era demasiado oscura y retorcida y decidieron descartarla. Matthew escribió un tuit en el que pone textualmente, quiero decir, era solo una televisión, ¿correcto? ¿Pensarías que sobreviviría? Dando a entender que su personaje, pues, está vivo. ¿Os gustaría este regreso? No intentes esconderlo. ¡Todos están desesperados! ¡No te preocupes, ¿verdad? ¡Scríbete! Y hasta aquí llegamos hoy. Esto es todo lo que sabemos sobre la película de Scream 5. Ahora dejadme en comentarios si vosotros tenéis ganas o no tenéis ganas de ver esta nueva entrega, si creéis que es necesaria, si creéis que Cindy Prescott tiene algún familiar más que la quiera matar o ya es muy rebuscado que sea un familiar, si pensáis como yo y queréis que ella sea Ghost-Faced y que muera siendo Ghost-Faced para que termine la saga. En fin, todo lo que queráis me lo comentáis en la cajita de comentarios, como siempre, y estaré encantado de leeros y responderos. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!